Cuba Información Rafael Alegría es uno de los rostros y de las voces más conocidas del movimiento popular de Honduras. El líder campesino, coordinador de la vía campesina en Honduras, en su país, y hoy también diputado en el Congreso Nacional del Partido Libertad y Refundación Libre. Rafael Alegría está de gira por Europa de la mano de varias organizaciones de solidaridad, como es el caso de las ONGs vascas, Bicilur y VSF Justicia Alimentaria Global. Bueno, pues un verdadero honor, Rafael, tenerte aquí. Muchas gracias. El honor es para mí compartir en este programa tan visto, tan solidario con nuestros pueblos. Y bueno, estamos contentos de acompañar en este programa a ustedes y a los que nos ven. Sí. Existe, yo diría, que un apagón mediático sobre lo que ocurre en Honduras, con situaciones sociales y políticas verdaderamente duras. Sí. ¿Cómo resumirías? Sé que es complicado resumir la situación de un país en poco tiempo, pero ¿cuáles serían las pinceladas que tú crees que es necesario que la gente conozca en el mundo? Bueno, esa bajón mediático es premeditado, planificado por los grupos de poder, por los grupos oligárquicos, por los mismos intereses extrarregionales como los Estados Unidos, que no les interesa que el mundo sepa lo que estamos viviendo en Honduras. Ya el golpe de Estado del 28 de junio constituyó un verdadero desastre para la democracia en el país. Y después de ese golpe de Estado hemos venido viviendo situaciones dramáticas económicas, sociales y políticas. A nivel económico es el país de Centroamérica más endeudado. Con la banca privada nacional, con la banca internacional, llegamos hasta 13 mil millones de dólares. El presupuesto del 2015, para que tenga una idea, va a ser para pagar la deuda el 50% y el otro 50% para pagar la burocracia estatal. No hay para salud, no hay para educación, no hay para inversión, no hay absolutamente nada. En el país lo que hoy tenemos lamentablemente es una violencia que la ONU ha declarado como el país más peligroso del mundo, más corrupto del mundo y más empobrecido del mundo. O sea que estos cinco años de golpe de Estado, ahora el país manejado por estos grupos de poder oligárquico, realmente lo han hundido en la miseria, en la antidemocracia y en la represión abierta. Así es que en Honduras esto no se conoce porque lo esconden los grandes medios de comunicación, son hablados, escritos, televisados, porque pertenecen a los mismos grupos de poder. Lucha por la tierra, lucha por la democracia. Es el título de una de las conferencias que vas a dar, o alguna de ellas ya has dado por aquí, por el País Vasco y por Europa. Presentabas este año al Congreso Nacional una propuesta de ley de reforma agraria integral. Así es. En Honduras un problema central es la tierra, los conflictos de la tierra. Se ha venido concentrando la tierra en pocas manos, en el capital transnacional, ha despojado a miles y miles de campesinos de sus pequeñas parcelas, han puesto en venta grandes porciones de tierra en Honduras al capital transnacional y los campesinos que tienen una larga historia de lucha por la reforma agraria se han organizado, se han articulado y están presionando por la tierra. En mi carácter de diputado al Congreso Nacional he introducido en la Cámara un proyecto de reforma agraria integral con equidad de género por la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Pero esa ley, como decimos nosotros en Honduras, está engavetada porque el Congreso Nacional de la República está integrada mayoritariamente por terratenientes y empresarios que sirven a esos intereses. Y bueno, al estar desinteresados por resolver esta problemática vienen serios conflictos. Los campesinos presionando, exigiendo, tomando pacíficamente la tierra, pero la respuesta de los terratenientes y del Estado es la represión. Hoy tenemos más de 4.000 campesinos que han ido a parar a la tierra, 722 mujeres que han pasado por las cárceles del país y 140 campesinos asesinados. La última fue una dirigente hace tres meses, Margarita Murillo, fundadora de la Vía Campesina y de la CNTC, que la fueron a asesinar a su parcela, una compañera luchadora por la tierra. Así es que es un grave problema que tenemos, la desigualdad y el acaparamiento de la tierra por empresas, inclusive transnacionales, que fomentan, y el Estado en eso está interesado, el monocultivo, la palma africana, los bananos y la caña de azúcar. Todos en poder, de grupos de poder y de empresas transnacionales. ¿Y cómo es el momento que vive ahora el movimiento popular en Honduras y en sus diferentes manifestaciones y expresiones, y también el momento que vive la formación política libre? Después del golpe de Estado, o inmediatamente del golpe de Estado, que el pueblo rechazó contundentemente, el 28 de junio del 2009 contra José Manuel Zelaya Rosales, se creó un gran movimiento de resistencia popular. Se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular y posteriormente creamos el Partido Libertad y Refundación Libre. Fuimos a las elecciones del año pasado, ganamos las elecciones, pero el aparato institucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Policía, todo en poder del Partido Nacional, el Partido de la Oligarquía, y le dio el triunfo a Juan Orlando Hernández, al Partido Nacional. Los resultados fueron contundentes, más de un millón de votos, del Partido Libre, y nos preparamos de manera contundente para el próximo periodo. Por supuesto que estamos luchando por desmontar esa estructura antidemocrática que hay en el país de estas instituciones, bajo el control de estos partidos tradicionales. En eso nos acompaña el pueblo hondureño, pero somos blancos de la represión, tanto el Frente Nacional de Resistencia como el Partido Libre, y uno de los actores golpeados es el Magisterio, que lo tienen doblegado a punta de garrote y metralla, a los campesinos asesinándolo, al movimiento sindical, el Código del Trabajo desarticulado. No hay ya derecho a la huelga ni a la contratación colectiva. O sea que vivimos una represión institucional espantosa, pero aún así el pueblo resiste, el pueblo lucha, y tenemos la plena confianza que vamos a vencer. ¿Y si la izquierda vencieran en un futuro próximo, estaríamos hablando, por ejemplo, de la reincorporación de Honduras a estructuras de cambio social y de integración latinoamericana como el ALBA? Absolutamente. Honduras ya fue parte del ALBA. Y derogaron el decreto, el golpismo. Honduras tiene un legado histórico de Francisco Morazán Quesada, un héroe integracionista, luchador por la paz. Y un principio fundamental del libre es la integración, es la solidaridad, es la unidad. Y nuestros héroes soñaron con la patria grande latinoamericana, por eso Honduras se integró al ALBA, con otros países latinoamericanos. Excelentes relaciones con Chávez, con Evo Morales, bueno, y un gran reconocimiento a Cuba, porque hoy los avances que tenemos en América Latina, precisamente se debe a esa resistencia histórica del pueblo cubano, a esa defensa de la dignidad, del heroísmo cubano. Y no hay duda que Honduras será parte de estos procesos integracionistas de América Latina y el Caribe, Centroamérica, por supuesto, que le integramos seis países, luchamos por ello. Está dentro de nuestros idearios y de nuestra lucha, esa integración, la paz y la solidaridad. Estáis denunciando la criminalización de una buena parte de la sociedad civil hondureña, esta criminalización alcanza niveles especialmente preocupantes en todos aquellos grupos colectivos que luchan contra las zonas de empleo y desarrollo económico, las CEDES. ¿Qué son estas zonas y por qué esa lucha? Quiero decirle que organismos defensores de derechos humanos han contabilizado y llevan registros. En cuatro años, cinco años, de gobierno del Partido Nacional, han asesinado 30.000 personas. Esa es una tragedia de todos los sectores. La última fue una Miss Honduras, Miss Universo. O sea, la violencia llega a todos los estratos de la sociedad hondureña. Y estamos temiendo que se va a profundizar esa represión, porque el gobierno anterior emitió una ley de las zonas especiales de desarrollo, zonas de empleo, dicen ellos, que consiste en entregar territorios, territorios completos, al capital transnacional. En ese territorio, bajo el control del capital transnacional, estaría la tierra, el agua, los bosques, la mina, los recursos marítimos, absolutamente todo. Con el agravante que constituirían sus propias autoridades. Una especie de gobernador o gobernadora de esos territorios, una ley laboral, un sistema judicial, bueno, una policía al servicio de esas autoridades, una ley fiscal, donde solo entregarían al Estado como tal el 12%, y ellos se quedarían con más del 88%. O sea, es una entrega de la soberanía nacional, como usted no tiene ni idea. Pero hay resistencia en nuestro pueblo, no han podido avanzar en esas zonas especiales de desarrollo. Vamos a una lucha el próximo año, unificada de todos los sectores que estamos contra la minería, contra la privatización del agua, por la reforma agraria, por las zonas pesqueras, por los recursos naturales. Una alianza estratégica que nos va a dar mayor poder de movilización y de reclamo. Rafael Alegría, líder del Movimiento Popular de Honduras, también diputado ahora, Muchísimas gracias, un honor haberte tenido en nuestro humilde estudio, y mucha suerte en vuestra lucha. Bueno, a usted, nuestro saludo al pueblo cubano, al pueblo latinoamericano, a la unidad internacional, a la solidaridad entre los pueblos. Mi presencia aquí es para eso, para poner a Honduras en el debate internacional, llamar a la solidaridad con nuestro país y con los hermanos pueblos de América Latina. Tengo mucha esperanza que lo que se está produciendo en el Estado español, en el Estado vasco, con fuerzas progresistas, nos fortalece a las luchas populares, a los partidos de izquierda, a todos los pueblos de América Latina. Así es que le agradezco infinitamente y un gran saludo. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.